Juntas, conectadas y en resistencia. Encuentros virtuales de defensoras ambientales. Cambio climático. ¿Sabías que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lo define como un cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana? La emisión de gases de efecto invernadero, producto de la actividad humana, es uno de los principales causantes del cambio climático, reteniendo el calor en la atmósfera terrestre, lo que genera el calentamiento global. Entre los efectos directos del cambio climático están la suba de los niveles del mar, la acidificación de los océanos, la contaminación del aire, las olas de calor, las sequías e inundaciones, la redistribución geográfica de plagas y enfermedades. ¿Sabías que las mujeres soportan de forma desproporcionada las consecuencias del cambio climático? Son ellas las que enfrentan las peores tensiones ambientales y sus efectos. Los desastres provocados por el clima recrudecen las desigualdades de género. En muchos países en desarrollo, las mujeres y las niñas a menudo se encargan de transportar el agua, el combustible recogido y las provisiones de alimentos. Las sequías pueden destruir cosechas, tierras, flora y fauna, agudizar la escasez de alimentos y empeorar la situación de las mujeres y las niñas. ¿Cómo enfrentamos el cambio climático? Desarrollando estrategias de mitigación, es decir, estrategias destinadas a reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, o desarrollando estrategias de adaptación, tendientes a reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Entre los años 2030 y 2050, se prevén 250.000 muertes adicionales al año relacionadas con el cambio climático. Como mujeres defensoras, debemos actuar.